Música Amigos, muy buenos días, es un gusto saludarles en su sección La Mujer de Hoy. En esta ocasión tenemos el agrado de presentarles a una destacada profesional, un agente de ventas de mucha antigüedad y que tiene mucho reconocimiento también porque pertenece a una familia de gran tradición aquí en el puerto de Veracruz, es la señora Maru Ralero, a quien le damos las gracias por atendernos y abrir respuestas al dictamen. Bienvenidos, muy bien, muchas gracias. Qué gusto que nos reciba. Oye, coméntenos un poquito acerca de su trayectoria, usted es agente de ventas, pero ya tiene muchos años en este ejercicio. Sí, claro que sí, mire, empecé en el 98, incursionar en el ramo automotriz, ya a partir de esa fecha me encantó y hasta ahorita. Cambié de marca, estuve en una marca alemana y después me pasé a esta que es la Seat, española. Desde el 2001 que llegó a México estamos con ellos y me encanta la marca, me encanta, es muy bonita. Disfruta mucho su trabajo. Disfruto mucho mi trabajo y disfruto mucho la marca. ¿Cuántos años tiene usted en esta actividad, si nos recuerda? Pues mira, desde el 98, estaremos hablando de 15 años. ¿Qué es lo que más le ha permitido obtener satisfacciones a lo largo de esta carrera? Bueno, la satisfacción para mí es darle una orientación al cliente y que se vaya con su coche realmente satisfecho, contento y seguro de la atención que le di y que se llevó la mejor opción. Esa es para mí la mejor satisfacción, aparte de lo económico, claro. ¿Qué habilidades debe de tener un profesional en el área de usted? Bueno, sobre todo conocimiento, conocimiento de la marca, conocimiento del producto y sobre todo también tener mucha empatía con los clientes. Detectar sus necesidades, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, cómo lo pueden pagar y darles la mejor opción de financiamiento. ¿Usted es miembro de una familia de gran tradición aquí en el puerto de Veracruz? Comerciantes. Platíquenos un poquito de su familia. Bueno, pues desde que mis abuelos vinieron de España, mi abuelo fue el ralero, se empezó con la escolar y de ahí mi papá está con la casa de ralero, que son equipos de oficina y escritorios, imáginas de escribir y todo esto que ya mi hermano siguió la tradición. Pero sí, es una familia de comerciantes completamente. ¿Cómo está conformada su familia actualmente? Actualmente, bueno, acabo de cumplir ahorita 30 años de casada, vivo felizmente con mi marido, que me ha hecho mucho la mano también en cuestiones de repartirnos el trabajo, porque pues cuando uno trabaja, pues muchas veces descuidas una parte de la casa y por quererle darle atención al cliente. Pero mi esposo, mis hijos, tengo dos hijos ya profesionistas, uno es abogado y la otra es nutrióloga. La nutrióloga me dio la satisfacción de dos nietos preciosos, una nieta de 7 años que va a cumplir ahorita en noviembre y el pequeñito que está hermoso, él va a cumplir un año en diciembre. ¿Qué representa? ¿Qué significa su familia? Para mí lo es todo. El esfuerzo que yo hago de alejarme de ellos por estar trabajando, lo hago por ellos. ¿Qué significa la mujer para usted? Yo creo que la base de todo hogar, pues, es la que ve por los hijos, es la que está pendiente del marido, la que está pendiente de todo, o sea, se me hace que es la base. La mujer de hoy, pues, tiene que estar preparada. Y no me dejo de asombrar también de las generaciones que vienen, que vienen con mucha fuerza y, pues, tiene que ser así, porque cómo está la situación. Para la señora Maru, ¿tiene la capacidad la mujer de hoy de atender, pues, el hogar y ser profesional a la vez? Yo pienso que sí. La mujer sí es capaz de eso y más. Pero sí tiene que tener el apoyo, pues, de su pareja. Aida que es mamá soltera, pues, tiene que salir adelante de cualquier forma. ¿Cuál es la formación y la base que dio Maru Ralero a su hija, que como mujer no? Ay, bueno. Es excelente mamá, excelente educadora, está dedicada al hogar completamente y es muy buena hija, muy buena madre. Muy bien. Ahora, finalmente, ¿cuál sería el mensaje de Maru Ralero para todas las mujeres que nos están viendo a través del dictamen online y que, por supuesto, nos van a leer a través del periódico impreso? Bueno, pues, este, mi consejo para todas es que se preparen, que no se den por vencidas, que si hay un escalón no tienen que subir, pero nunca echarse para atrás, siempre tienen que seguir adelante. Ok. Muchas gracias, señora Maru Ralero. Les agradecemos a ustedes también que nos acompañen en esta sucepción La Mujer de Hoy. Por supuesto, los esperamos el próximo domingo con otra personalidad. Hasta la próxima.